Más de tres décadas Más de tres décadas Más de tres décadas Más de tres décadas de trayectoria musical Este es un fenómeno sin igual Este es el resultado de más de tres décadas de pasión musical De pasión musical Es la máxima expresión de alegría para nuestra raza mexicana Y más allá de nuestras fronteras Llevando los éxitos a nuestros rincones Poniendo el lugar de su origen en lo más alto Todo comienza desde una tierra de la Santa María Asunción Gustlahuaca en el estado de Oaxaca Premio González Rodríguez En 1986 Viaja al estado de Sinaloa Con el propósito de salir adelante Y ahí comenzó la leyenda De una de las agrupaciones de más amplia trayectoria musical ¡Acción! ¡Acción! Con más de 18 producciones discográficas lanzando sus canciones que los llevan a la 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 por el El Corredo de Avelino Rememblanzas de mi Padre Pidele a Dios El Bacancon Simplemente Simplemente me encantó el culo de la vida Tomando por una mano que ya perdí El Corredo de Poncho Donde quiera que yo ando Muchos me dicen el poncho Bájate esta de luto Para matar esta de luto Por culpa de un mal gobierno Y muchos exitazos más Al día de hoy En la ausencia del mero jefe Artemio González Rodríguez Se ha marchado Pero ha dejado su legado Sus enseñanzas quedan en las venas de sus músicos Y en donde quiera que ahora se encuentre Cada presentación es dedicado a él Con todo el corazón Su público Su escenario Su música Los recordarán por siempre Señoras y señores Con su permiso Aquí está Toda la expresión de una verdadera masa de talento De pasión Y de acción musical Queda con ustedes Y de acción Hola, hola, hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué es el grito? ¡Borracho! ¡Adiós con la raza que está piseando, primo! ¡Cómo lo dicen! ¡Ánimo, raza! ¡Ánimo! ¡Demenimos con este barco de la raza! ¡Ánimo, raza! ¡Ánimo! ¡Demenimos! ¡Quietanitos! ¡Demenimos con este barco de la raza! ¡Demenimos con este barco de la raza! ¡Demenimos!